Para la negrita, jacarandosa Manzanero Negrita ven para acá, ven vamos a pachanguear La cumbia para mi amor, la que yo quiero bailar Hoy no voy a trabajar, contigo quiero gozar Hoy solo quiero bailar, la cumbia para mi amor Este meneíto me gusta más, tiene saborcito muy tropical La cumbia sabrosa es sensacional, en mi linda tierra primaveral Este meneíto me gusta más, tiene saborcito muy tropical En mi linda tierra llena de flores, baila la cumbia para mi amor ¡Ay amor! Damele sabor En su punto, sabor y ritmo ¡Cacarandosa! ¡El sonido 82! ¡Otra manzanero sí señor! ¡Mosa Rica! ¡Dímelo, dímelo! ¡Ey, ey! Para que lo bailen las morenitas ¡Cacarandosas! ¡No, gracias! Amén.